Hola mi vida, espero que esta canción haya llegado a tu destino Para decirte que me perdones, que esta vez sin mentiras Sé que te hice daño, mientras me amabas te pagaba con engaño Y que fue mentira, cuando te dije lo mucho que te quería Aunque todo esto lo sabía, más y más me amabas, era mía Hoy me he dado cuenta, que sin dolor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte, para decirte que no supe valorarte Ojalá y que puedas perdonarme, porque como nunca voy a amarte Perdóname, si te fallé, a ti me tienes, voy a darte mi vida Perdóname, si te busqué, te necesito como el sol a sus días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras Hoy me he dado cuenta, que sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Y vine a buscarte, para decirte que no supe valorarte Ojalá y que puedas perdonarme, porque como nunca voy a amarte Perdóname, 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 perdóname Perdóname, si te fallé, a ti me tienes, voy a darte mi vida Perdóname, si te busqué, te necesito como el sol a sus días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras Perdóname, 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 perd